¡Gracias! ¡Por favor! ¡Ey maloco! ¡Gorilla! !¡Gorilla! !¡¡Gorilla! ¡¡Gorilla! ! ¡¡Gorilla! !¡Gorilla! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dalo! ¡Con permiso! ¡Pájala! ¡Aplausos! ¡Ahí, ahí! ¡Pájala! ¡Pájala! ¡Dale, ponemos ahí el trofeo, los chiquitos adelante! ¡Diego, adelante! ¡Diego, adelante! ¡Diego! 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 ¡Voltealo, Lalo! ¡Más para acá! ¡Los chiquitos adelante, acuérdese! ¡Eso va! ¡Menos! ¡Péguense más! ¡Al tráfico! ¡Péguense más! ¡Vengo! ¡Está parado! ¡Voltea! ¡A ver! ¡Rodo! ¡Voltea! ¡Dom! ¡Dom! ¡Acá a un lado! ¡A ver! ¡Está barato y top! ¡Sí caben todos! ¡O si no nos echamos más para atrás los papás! ¡Ya! ¡Vengan ustedes! ¡Jajaja! ¡Ahí está! ¡Ojen al mal otra vez! ¡A la una! ¡Para la foto! ¡Es que no salió bien! ¡A las de tres sonrían! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Los chiquitos! ¡Excelente! ¡Buen partido!